Alerta Patriotas, lamentable noticia. Trump pierde recurso legal para impedir que Pence testifique sobre sus conversaciones directas. El expresidente Donald Trump perdió un intento de última hora para impedir que el exvicepresidente Mike Pence testifique sobre sus conversaciones directas, en medio de una investigación federal que examina las acciones de Trump y otros después de las elecciones de 2020. El expresidente ha intentado y fracasado repetidamente impedir algunos testimonios de testigos cercanos a él en la investigación. Esta última orden de la Corte de Apelaciones del circuito de D.C. probablemente dará paso rápidamente al testimonio de Pence ante el jurado investigador, un hecho sin precedentes en la historia presidencial moderna. La decisión unánime, de los jueces Patricia Millett, Robert Wilkins y Greg Cotsas en el circuito de D.C., se produjo en un caso sellado. Identificó previamente como un desafío al privilegio ejecutivo de Trump en relación con Pence. Fiscales de Manhattan piden al juez que limite la capacidad de Trump para publicar información sobre su caso penal. Trump intentó impedir que Pence testifique sobre sus comunicaciones directas, incluso después de que el exvicepresidente escribiera sobre algunos de esos intercambios y un juez de un tribunal inferior fallara en su contra. Trump pidió al circuito de D.C. una intervención de emergencia hace semanas. El tribunal se negó a suspender la citación de Pence y a anular el fallo del tribunal inferior, denegando rotundamente las peticiones de Trump. Trump podría intentar apelar de nuevo e incluso plantear la cuestión ante el tribunal supremo. Sin embargo, renunció a presentar varias apelaciones invocando su privilegio ejecutivo a la investigación del abogado especial Jack Smith después de fallos similares de este tribunal de apelaciones. Pence ya dijo que no iba a apelar parte de la decisión de un tribunal inferior y que cumpliría con la citación. El juez James Bosberg, del tribunal de distrito de D.C., reconoció que Pence podría tener algunas protecciones del Congreso durante el tiempo que ejerciera como presidente del Senado el 6 de enero de 2021. Pero ese fallo no parece impedirle responder ante el jurado investigador a preguntas sobre sus numerosas conversaciones con Trump desde el día de las elecciones, cuando Trump y sus aliados presionaban a Pence para que bloqueara la certificación de la votación por parte del Congreso. Las conversaciones de Trump con Pence en los días cercanos a lo ocurrido en el Capitolio de Estados Unidos han sido de gran interés para los investigadores que indagan al respecto y el exvicepresidente escribió en su libro que Trump le dijo que sería un pelele en una llamada en la mañana del 6 de enero. Y tú dime qué opinas. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Que viva Trump presidente 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.